El presidente y portavoz del grupo del Partido Socialista en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha exigido al equipo de gobierno del Partido Popular en la institución provincial que ponga en marcha las medidas de control y auditoría en el patronato de recaudación en la empresa pública de turismo acordadas por el Pleno. Los socialistas han registrado una moción urgente que se debatirá en el Pleno de este martes instando al equipo de gobierno a que cumpla las actuaciones de control financiero aprobadas por el Pleno de la institución en ambos entes públicos que el Partido Popular ha guardado, según dice, en un cajón. Que se inste al equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Málaga a que cumpla con estos acuerdos de Pleno, a que cumpla con el compromiso de que se realice el control económico financiero del patronato de recaudación en cuanto a los tributos delegados por la Junta de Andalucía para que lo cobre el patronato y por otra parte que se inste también al equipo de gobierno para que cumpla con los dos acuerdos de Pleno donde se determinaba la elaboración de una auditoría exhaustiva de la empresa de turismo y planificación Costa del Sol. Conejo ha pedido transparencia y que los malagueños sepan que el dinero público se ha utilizado adecuadamente en la Diputación y conforme a la legalidad vigente. De esta forma ha expuesto que hay ayuntamientos en la provincia que en estos dos años de mandato municipal han sido capaces de iniciar auditorías o incluso de iniciar la contratación de las mismas ayuntamientos como el de Torremolinos o el de Nerja. Por último, el responsable socialista ha afirmado que si Bendodo impide auditorías, algo tiene que esconder. En la Diputación Provincial de Málaga llevamos dos años intentando que el Partido Popular realice no una auditoría de toda la institución provincial, sino una auditoría por lo menos de una parte de la gestión del Patronato de Recaudación y de la empresa de turismo y planificación Costa del Sol. Pues, como verán ustedes, el Partido Popular no tiene ningún interés en que eso se lleve a cabo. Y que nos tememos que cuando hay un Gobierno que no tiene interés en realizar una auditoría es porque tiene algo que esconder. Si el señor Bendodo no quiere que se audite ni el Patronato de Recaudación ni la empresa de turismo es porque tiene algo que esconder.